Música Música Ay, mire quien le tienes a recibir ¿Calleja? ¿Qué onda? Casi cariquesa también ¿Qué más agradecido? ¿Cómo te recibo? Ay, mucho gusto empezaron con el pie derecho ya lo va a botar ya me pasan listas ya me pasan listas ya me pasan listas ya me pasan listas mira va a quedar bien listas de aquí y la gorrita ah ok ok la chava ahí te la traje que no andaba a preguntar por la chava esta banana si calles bajo el baño iba a ella no le había dicho todavía aquí solo hay recién nacidos que solo no toman todavía pacha ahí se les da de tomar y pues ahí tienen concentrados en libre consumo para que ellos se comienzan a acostumbrar cualquier cosa yo me voy a traer de calleja ahí es seguro si los quieren vestir ustedes solo háganse para un lado a él le cuesta cruzar él le da con todo recto pero un giro igual que el lagarto los toreros prueba que va a caer los toreros todo lo que estoy pensando o sea que ya la regamos porque crees que los toreros hacen lo que quieren con los pueblos toritos a veces por eso les dicen burros a veces cuando la quieren meter no hay nadie que lo pare se rebusca por donde sea mira si se tira los cercos le va a la verga a rayarse no es nada la garza no es nada la garza no es nada Armando cuando anda con aquella bramura va vamos 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 eso le falta mer yo soy broma este es otro nivel este es otro nivel ya ella se llama georgina georgina la misma ya cuando pasa que ella cosa ya la conocimos allá que ella onda cuando no hay algo que es la diana jajajaja cuando se está ganado y no se hay pensarlo porque no se como te sentís ahí vos te consentís y vos decís démosle porque nosotros la vamos a dar de todas maneras pero ahí vos te consentís y crees que estás revolcada si vos entiendes tu corazón no subirte, subirte papá si no pues se trata ahí negadito con las piernas cruzadas y no miras pues si cabal como nos revueca a nosotros no pasa nada hijo, pues que uno te comprende te dejó con miedito aquel día, te dejó con miedito el tagadá aquel día si pues loco se encarga la foto la foto la foto la foto la foto hay vaca ya para arriba la foto 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 Hay una lima en la tarima 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 Señoras y señores La mierda se va a desplotar Solo una tarima Eso Un cabal De vuelta Nosotros veníamos con Calleja Calleja me dijo Desde que veníamos allá Y ellos son parecidos Ay no que mamacita Más rica que Aquella gringuita amarilla Es cierto Es cierto Permiso por favor Ábrale, ábrale el espacio Mucho gusto Abrazo, abrazo 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 Abrazo